No sé cómo escaparme Solo doy su voz sin que está traslida No quiero complicarme Pero su seducción me gana más y más Donde quiere que yo vuelvo en tu entorno Siempre tentándome Esperando que yo sea un mundo Para volverme a ver Como hallar el poder de aguantar De ser fiel, de morir Y la fuerza para no caer En la tentación que me encuentro Que me va a llevar Para el infierno Por desierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!